En Mundo Visión, repasamos los datos de las elecciones nacionales 2024. En primer lugar, con los datos de todo el territorio nacional, con el 99,92% de los circuitos escrutados, la primera fuerza política del país, el Frente Amplio, con 1.057.515 sufragios. Luego, en segunda ubicación, el Partido Nacional, con 644.147 votos. Tercera fuerza, Partido Colorado, 385.685 votos. Más atrás, el Partido Cabildo Abierto, 59.000 votos. Partido Independiente, 41.206 votos. El Partido Ecologista Radical Intransigente, 9.152 sufragios. El Partido Asamblea Popular, 9.951 votos. El Partido Identidad Soberana, 64.735 sufragios. El Partido Por los Cambios Necesarios, 3.128 votos. El Partido Constitucional Ambientalista, 11.191 votos. Y el Partido Avanzar Republicano, cosechó 1.866 votos. En cuanto a los plebiscitos, la papeleta amarilla por los allanamientos nocturnos, obtuvo 947.042 votos. Reiteramos, votos por sí a la papeleta amarilla de los allanamientos nocturnos. Por su parte, la papeleta blanca de la Reforma de la Seguridad Social, votos por el sí, 934.115 sufragios. Y la suma de votos emitidos es a nivel país de 2.441.238 sufragios. Ahora vamos a pasar a los datos de Tacuarembó. La primera fuerza política de nuestro departamento, el Frente Amplio, con 23.848 votos. En segunda ubicación, el Partido Nacional, con 21.494 votos. El Partido Colorado, como tercera fuerza política, aquí en Tacuarembó, 16.614 votos. El Partido Cabildo Abierto, 2.081 votos. Partido Independiente, 574 votos. Partido Ecologista Radical Intransigente, 156 sufragios. Partido Asamblea Popular, 168 votos. Partido Identidad Soberana, 1.553 votos. Partido Por los Cambios Necesarios, 162 sufragios. Partido Constitucional Ambientalista, 256 votos. Y el Partido Avanzar Republicano, 35 votos. Reiteramos datos de Tacuarembó. Ahora vamos partido a partido, aquí en nuestro departamento. Iniciamos con la coalición de izquierda. Indicamos aquí, en lo que tiene que ver a hojas de votación, los resultados son los siguientes. El sector más votado aquí en Tacuarembó es el espacio 609 del Frente Amplio, con 8.411 votos. Sector que lidera Zulimar Ferreira y obtiene, por este motivo, la diputación. En segunda ubicación, aquí dentro de lo que es el Frente Amplio, está la lista 499-1001, con Rudiar Esquivo, que cosechó 2.596 sufragios. Y en tercera ubicación, se encuentra, en este caso, Tabaré Amaral, con 1.803 votos, con la lista 90-95. Por su parte, Edgardo Rodríguez, con la lista 9, cosechó 1.800 votos. Seguimos aquí en Tacuarembó, pero cambiamos de interna y pasamos al partido nacional. Aquí el ganador fue, en el marco de los candidatos a la diputación, Alfredo Cusa de Matos, que obtuvo, en este caso, 13.861 votos. En segunda ubicación, se encuentra aquí en el partido nacional, Gustavo Martínez, con 2.439 sufragios. Después, un poco más atrás, Juana Antonio Tegui, con 1.570 votos. Repasemos, en el partido nacional, el diputado es Alfredo Cusa de Matos. Pasamos a otra de las internas de aquí, de Tacuarembó, y lo hacemos, en este caso, con el partido colorado, que arroja los siguientes resultados. Fue electo diputado, Maximiliano Campo, con 5.691 votos. Lo sigue, a corta distancia, Agapito Leal, con 5.343 votos. También destacamos aquí, que Rosana Landó, obtuvo 1.459 votos. Así fue la interna más destacada del partido colorado, que repasemos, fue electo diputado Maximiliano Campo. También vamos a analizar los datos de Cabildo Abierto, que no pudo repetir la elección de 5 años atrás. Y aquí, podemos decir que gana esta interna de Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, con 870 votos. Lo sigue de cerca. Jonathan Contardi, con 633. Y un poco más atrás, Ciro Ramos, con 358 votos. Cabildo Abierto pierde la banca aquí, en Tacuarembó. Ahora vamos a repasar los datos aquí, de Tacuarembó, en lo que tiene que ver a los plebiscitos que arrojan los siguientes resultados, reiteramos, aquí en Tacuarembó. La papeleta amarilla, por los allanamientos nocturnos, votos por el sí, 31.840. Y la papeleta blanca, por el referéndum de la Seguridad Social, votos por el sí, 23.553. Aquí en Tacuarembó, suma de votos emitidos, 72.709. Son los datos que estamos transmitiendo por aquí, y de votos observados quedan todavía 2.206. Son las principales novedades en cuanto a números en relación al país y también nuestro departamento. Y un detalle también importante para informar, que Beatriz Soca será la nueva presidente de la Junta Electoral. Esto sucede porque el lema Frente Amplio es el grupo más votado de nuestro departamento, y en este caso, la 609 también es lo que tiene mayor preferencia aquí en Tacuarembó, y por este motivo, Beatriz Soca será la nueva presidente de la Junta Electoral de Tacuarembó. ¡Gracias!